Algo que también destacó el día de hoy en Sinaloa, que ya tiene que ver con temas mucho más políticos, con una cuestión del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, hoy se pronunció sobre esta solicitud que desde octubre hicieron grupos ciudadanos al Instituto Electoral del Estado. En esta solicitud plantearon la revocación de mandato de Rubén Rocha. Se están pidiendo destituirlo como gobernador. Él fue electo para ejercer el cargo del 1 de noviembre del 2021 hasta el 31 de octubre del 2027. En total fueron tres solicitudes las que se presentaron al Instituto Electoral de Sinaloa para esta revocación de mandato. La exigencia se hizo ante la falta de resultados en materia de seguridad. Bueno, el miércoles 13 de noviembre, el Instituto Electoral de Sinaloa resolvió que no proceden estas solicitudes de participación ciudadana porque la ley de revocación de mandato y la reforma a la ley electoral en Sinaloa, que la permite, entraron en vigor en febrero de este año y Rocha Moya fue electo en junio del 2021. En respuesta, hoy el gobernador Rubén Rocha mostró en su cuenta de X un escrito que envió al Instituto Electoral de Sinaloa desde ayer en donde dijo que está dispuesto a someterse a este proceso, aunque entiende que tomaron la decisión desde el Instituto Electoral local al interpretar las leyes por unanimidad. Ese es el escrito que hoy hace público al gobernador Rubén Rocha. Él defendió que está tan de acuerdo con esta revocación de mandato que fue por su propuesta, es decir, que envió al Congreso local la propuesta de reformar la Constitución del Estado para establecer la revocación de mandato. Bueno, hoy también desde el Congreso de Sinaloa se pronunciaron en torno a esta negativa del Instituto Electoral. La diputada de Morena, María Teresa Guerra, dijo que todavía hay tiempo para modificar la ley a nivel estatal para que se lleve a cabo este ejercicio. Y, por ejemplo, desde Movimiento Ciudadano, el diputado Sergio Torres señaló que el debate sobre si se realiza o no este ejercicio, pues no es un tema prioritario en Sinaloa, porque lo que realmente le importa a la población es que las autoridades destinen sus esfuerzos en restaurar la seguridad en el Estado. Pues ahí está nada más recordar, Mon, que en sus acostumbradas ruedas de prensa del gobernador Rubén Rocha, pues ya había mencionado que incluso él iba a ayudar a la ciudadanía a recolectar estas firmas en torno a su revocación de mandato, pues diciendo prácticamente que está seguro que la ciudadanía lo respalda, lo cual también ha recordado que en la elección 2021 fue altamente respaldado por los sinaloenses. Y déjame hacer el comercial rápido, justamente en Estudio B, el close-up con información de Obed Rosas, se realizó precisamente a este gobernador, pues por todos los señalamientos que hay en su contra y que hasta el momento no ha habido como tal pruebas.